La viuda del expresidente Miguel de la Madrid falleció esta tarde. Fue Felipe Calderón, expresidente de México, quien anunció en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid Hurtado, quien también fuera presidente de México en el periodo de 1982 y 1988. Mis condolencias a la familia de Madrid Cordero, en particular a Enrique, por el sensible fallecimiento de su señora madre, Paloma Cordero. Descanse en paz, escribió Calderón a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, la directora del Fondo de Cultura Económica durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón también externó sus condolencias por el mismo medio. Miguel de la Madrid falleció en abril del 2012.